De vuelta al país de las maravillas, pero... ¿Qué hace toda esta gente aquí? Ya iba siendo hora, Maris. Por fin alguien conocido. Gato, sé que te gusta sacarme de mis casitas, pero ni siquiera haces la duda larga. Es irritante. No es mi culpa que no te vives a darle la forma física de tener. Tengo la solución. Gracias. Aunque no recuerdo tener esta perspectiva tan baja, ¿no crees que era más grande y más respetuoso? No te creces. Ha salido como tenía que salir. Como decía, las cosas están diferentes con ti. Una nueva ley brige el país de las maravillas. Corremos peligro. ¿Eso no lo puedo permitir? Mi cabeza no pertenece, pero algo está pegada a mi cuerpo. Veamos, necesitamos información. ¿Iré a preguntar al sombrerero? No, ni siquiera sabe dónde tiene su cabeza. ¿Quizás a la reina de corazones? Aunque la última vez que nos vemos, no terminó nunca. Ya está. Ya está. Para llegar a la raíz del asunto, vayamos a lo más profundo, al fondo del mar. Acá que nos tocará visitar. Así que, proclamo ante todos ustedes que yo, Alice Miller, salvaré al país de las maravillas una vez más. Gracias. Gracias.